Bienvenidos amigos de Latinoamérica a un nuevo programa de Ollo 19. Hoy desde el comienzo nos acompaña Gonzalo Calomar de nuestro co-conductor. ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo estás Ale? Estamos cerrando el año, así que el programa final, despediéndonos, despidiéndonos con un evento final del Tour. La verdad que fue un año complicado un poquito acá en Argentina, pero hemos logrado hacer cosas buenas creo. Hicimos algunas cositas en Uruguay, hicimos algunas cositas por Chile, así que la verdad que es un año que de esta forma se cierra con una gran fiesta, con un gran torneo, 120 jugadores. Y bueno, hoy van a poder ver imágenes de eso. Bueno, la verdad que tenemos un programa realmente increíble con todo lo que pasó, paso a paso en la gran final de Ollo 19 Golf Tour desde el Hotel Sofitel Cardales. Y además vamos a compartir con ustedes lo que fue el torneo Rafa y sus amigos en San Luis, una combinación de golf y turismo, te diría que no te la podés perder. Así que, ¿qué te parece Gonzalo si damos comienzo al programa de hoy? Dale, dale, vamos a ver qué pasó. Mientras que seguimos disfrutando de esta gran final de Ollo 19 Golf Tour, continuamos dialogando con los diferentes protagonistas y tengo el honor de entrevistar acá al Beto Acosta, ni más ni menos. ¿Cómo estás Beto? Bienvenido. Gracias Ale, la verdad un placer, un placer poder estar acá. Bueno, ¿cómo venís encontrando? Recién acabás de hacer un verde ahí en el 14, muy bien, ¿cómo viene este equipo? ¿Ya les queda poco por jugar? Nos queda poco, sí, bien, divertido, siempre decimos lo mismo, cuando no se viene bien, no estamos divirtiendo, pero nada. Es bueno estar con amigos. Siempre con amigos, caminar, pasarla bien, pero nada, la verdad que estamos en el mejor circuito de Argentina, Ollo 19 por supuesto, y en la final, y bueno, gracias por la organización, la verdad que la estamos pasando bien, y bueno, armaron un torneo increíble, hasta final no se merecía menos que esto, la verdad que fue espectacular. ¡Ahí la metí, eh! Se paró la pelota, eh. Chau, gracias.